de la serie Morelos Trabajando. Yo soy Carlos Félix y es un gusto saludarle a través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy tenemos el gusto de poder charlar acerca de un recurso y de una oportunidad para mejorar e incentivar también la cuestión empresarial, el desarrollo en todos sentidos a través del Fondo Morelos y quien lo encabeza es la directora general María Guadalupe Ruiz del Río, a quien saludo con mucho gusto. Bienvenida a Morelos Trabajando. Muchísimas gracias Carlos, gracias por la invitación, un saludo a todo tu auditorio, encantada de estar aquí y poder compartir lo que está haciendo Fondo Morelos. La primera pregunta muy simple pero para que partamos de lo más elemental, ¿qué es el Fondo Morelos? Mira, Fondo Morelos es el único instituto de financiamiento al sector productivo que tiene el gobierno del estado. Exacto. Otorgamos financiamientos a las micro, pequeñas y medianas empresas en los 33 municipios del estado de Morelos. Tenemos dos sucursales y la matriz, la matriz es ubicada aquí en Cuernavaca, Morelos, y dos sucursales ubicadas, una en Cuautla para atender a toda la zona oriente. Sí. Y tenemos otra en Jujutla para atender a toda la zona sur del estado de Morelos, básicamente. ¿Cuál sería el antecedente más inmediato anterior del Fondo Morelos? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo operaba anteriormente? ¿Cómo venía trabajando? Anteriormente era FESOL, quien lo conoció era FESOL, que se creó, era un fideicomiso que se creó en el año 1992. Estuvo operando hasta el año 2009. En el 2009 se crea el Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo y empieza el proceso de extinción por parte del FESOL. Al Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo lo conoce mucha gente como IMOFI. Ajá. Ahí se quedó como IMOFI. Y a partir de que llega el señor gobernador Graco Ramírez, el 1 de octubre del año 2012, pues bueno, lo denomina Fondo Morelos. Y pues bueno, creo que tiene un nombre que es importante porque son recursos, es un fondo que se le otorgan a los empresarios a través de créditos con el objeto de que se fortalezcan, crezcan y detonen y generen empleos aquí en el estado de Morelos. ¿Cuál es o de cuánto es el fondo del Fondo Morelos? Mira, pues bueno, déjame decirte que, y con orgullo lo digo y con gran satisfacción, este fondo a partir del 1 de octubre, yo llego allí a partir del 3 de octubre del año 2012, ha tenido un crecimiento hasta ahorita de un 103%. Ah, caray. Hemos creado nuevos programas que ahorita te los voy a comentar, que son muy atractivos, y sí los quiero dar a conocer. Por favor. Hemos creído nuevos programas y la derrama ha venido creciendo. Por ejemplo, hemos crecido año tras año. Ahorita vamos a tener un crecimiento cerca del 15-20%. El año pasado tuvimos un crecimiento del 7% y antepasado tuvimos el 27%. Entonces, es un instituto que se ha venido consolidando, es un instituto que se ha venido fortaleciendo. Y algo muy importante que sí quiero destacar, es un instituto que a partir de este año ya es autosuficiente. Anteriormente, sí, el gobierno del estado nos daba una participación pequeña, pero nos daba un apoyo. A partir de este año ya el fondo es totalmente autosuficiente, el gobierno del estado ya no nos otorga ningún tipo de recurso, y, pues bueno, todo, ahora sí que los créditos que otorgamos, todo el gasto de la operación del instituto, pues bueno, la sacamos nosotros de nosotros mismos. Hemos hecho, a lo largo también de estos tres años, es básicamente un fortalecimiento a las finanzas de la institución. Hemos reducido el número de empleos, hemos sido más eficientes en cuanto al gasto, y pues eso nos ha permitido tener más margen de maniobra para hacer muchas cosas, básicamente. La bolsa global ha ido incrementándose año con año, se ha encontrado en equilibrio, ya no dependen del primer fondo semilla, por llamarle así, del gobierno como para empezar a operar y luego ya otorgar créditos. ¿De cuánto estaríamos hablando? Mira, este año tenemos una meta, lo que tú llamas, de entregar recursos por 160 millones. 160 millones de pesos. Ah, sí, 160 millones. Es más, si rebasamos los 160 millones, mejor. Eso nos ayuda a nosotros todavía a beneficiar a un mayor número de empresas. No es que tengamos ni tampoco un límite ni de más. Si derramamos 180 millones, adelante. Pero siempre ponemos metas para cumplirlas, y también, pues bueno, toda la gente que opera dentro de la institución, trabaje y vayamos por una meta. Somos diferentes, porque de verdad, esto es un banco, ¿eh? Básicamente, sí. Básicamente es un banco. Sí te quiero decir que competimos con los bancos, competimos con las financieras. Sí. Porque mira que aquí es, yo digo que estoy en medio de un canal de organización. Sí. Pero pues bueno, ahí vamos. ¿Por qué? Porque somos el único instituto en Morelos que tiene las tasas más bajas de interés. No hay otro. Te puedo decir ni los bancos, ni las financieras, porque las financieras y los bancos lo que buscan es lucrar. Claro. Nosotros no. Nosotros como instituto lo que buscamos es beneficiar. Claro que hay una tasa de interés, porque esa tasa de interés me permite que yo vaya pudiendo entregar más créditos a un mayor, exactamente, a un mayor número de empresarios. Sí. Y pues bueno, de ahí una parte lo utilizo para la operación del instituto. El presupuesto del instituto ha venido disminuyendo año tras año, en lugar de engrosarlo, como muchas veces se acostumbra el gobierno. Así es. Sí, ampliaciones, por favor, más, no me alcanza. No me alcanza, nosotros no. Año tras año hemos venido reduciéndolo. Un 3, un 4, un 5%, pero es una buena reducción. Y esto impacta en cada día otorgar mayores financiamientos, mayores recursos a los empresarios, como te comentaba. Esta reducción no afecta al personal. ¿Con cuánta gente cuenta? Mira, te quiero comentar algo que a mí me llamó mucho la opción. Cuando yo llegué ahí, había 66 personas, o sea, de planta, y había 10 personas por honorarios. Casi eran 80. Pues bueno, yo, y te digo algo, y yo siempre lo he dicho y a lo mejor digo algo mal. Bueno, mucha gente en gobierno, pues bueno, trabaja, pero no hace todo, no trabaja... Es una realidad, hay que ser realistas, claro. Yo siempre he dicho que tenemos que demostrar, sobre todo en gobierno, que somos eficientes. Y pues bueno, ahorita estamos trabajando solamente con 58 personas, empezamos a reducir poco a poco. Sí. Eliminamos los contratos de honorarios. Sí. Hemos eficientado, pues bueno, la nómina, los gastos y demás. Y hemos hoy hecho y logrado hacer un instituto muy sano, con un crecimiento que se ha venido dando, y bueno, esto tiene un impacto positivo en la comunidad. Tiene toda lógica del mundo que si hay una disciplina hacia el exterior, en la manera de otro organismo que platicaremos, cómo se dan, al interior también eficacia, eficiencia y optimización de recursos, como el recurso humano también, ¿no? Así es, y pues bueno, algo también que yo, este... Bueno, que todos en el instituto nos enorgullecemos, es de que también ya la cartera vencida, cuando yo llego ahí, pues bueno, tenemos una cartera casi del 16, 17%. Hoy por hoy la tenemos en 10.5%. Todavía nos falta, pero tenemos ahí una cartera que data con juicios de hace 10 años. Juicios muy complicados, difíciles, porque pues bueno, tú sabes que todo juicio puede llevar un amparo. Lleva su tiempo, sí. El recurso se amplía. Pero hoy por hoy ya hemos recuperado muchos inmuebles de empresarios que lamentablemente por X o por Y no llegaron a pagar. Pues bueno, tenemos algunas propiedades que ya ahorita están en el Congreso del Estado listas para que sean autorizadas, para enajenarlas. Sí. Y pues bueno, eso nunca antes en la vida de la institución se había dado. Esto es algo nuevo también para el instituto. Y pues bueno, sí queremos demostrar que somos la única, la única opción financiera para los empresarios de Morelos. Bueno, con esto vamos a regresar, vamos a hacer una pausa para que tomen nota, señores empresarios, saber cómo los que no estén pueden acceder al Fondo Morelos y los que ya están seguramente que podrán dar fe del beneficio obtenido. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más a Morelos Trabajando. Muchas gracias por continuar con nosotros en Morelos Trabajando. Y el nombre de esta emisión no es casualidad. ¿Qué estamos haciendo en Morelos? ¿La sociedad, el gobierno, las instituciones, los sectores? Bueno, el Fondo Morelos es un gran ejemplo de cómo estamos avanzando. Y en el capítulo anterior nos presumió con todos los elementos de orgullo de que el Fondo Morelos es la única instancia que realmente apoya el desarrollo y fortalecimiento de los empresarios. ¿Por qué nos dices? A ver, cuéntenos. Mira, fíjate, te lo cuento así porque somos el único instituto aquí en el Estado de Morelos. Y te puedo decir que yo creo, y estoy con mi idea que también de toda la República Mexicana, somos la única institución que ofrecemos la tasa más baja de interés en los créditos que otorgamos. Fondo Morelos maneja diferentes programas, desde los micro, que apoya a los microempresarios con créditos que van desde los 2,500 pesos hasta los 40,000. Ahí tenemos un programa estrella que se llama Mujeres Empresarias, Mujeres Emprendedoras. Otorgamos financiamientos en dos modalidades, una ya sea individual, una señora que vende, por ejemplo, huaraches o que tiene una miscelánea, lo que sea, y quiere un crédito. Nosotros otorgamos financiamientos desde los 2,500 hasta los 40,000. O tenemos el de Mujeres Solidarias, que es un grupo de 5 a 10 mujeres que se juntan, una es solidaria de la otra, y ahí prestamos desde 2,500 hasta 30,000, básicamente. Y ahora sí no es que queramos ser, ahora sí que, nada en contra del hombre, pero sí tenemos al hombre, el hombre sí no hay grupos. Es real, ellas son las cabezas de familia, las jefas de la familia. No terminamos ni nada de eso, pero en cuanto al sector masculino, no tenemos ahí grupos de 5 o 10 hombres que se juntan y demás. Sí tenemos un financiamiento que se llama microfinanciamiento, y a los hombres podemos otorgarle recursos desde los 2,500 hasta los 40,000. No es discriminación. No es discriminación. Ahí déjame decirte, y si lo comparto, la tasa de interés, ahí es de forma mensual, es del 2% mensual, pero cada vez que termina un crédito, pagan puntual, pueden bajarlo al 1.5% mensual, lo vuelven a pagar bien y lo bajan al 1% mensual. ¡Wow! ¿Sí? Ajá. Ese es el incentivo que ellos tienen, por eso entonces tengo esa estrella. ¿Y hay un costo de apertura del crédito? Tenemos una comisión por apertura del 2%, ¿sí? Este, esta no la podemos quitar, son para gastos que se tienen que hacer. Están regulados este tipo de situaciones. Pero es el único cobro que hacemos una vez que entregamos al crédito. Ok. Tenemos subsidios. Sí. La subsecretaría de ingresos, si los empresarios van al corriente del pago de sus impuestos y demás, no tienen que pagar ni desembolsar nada para ratificar el contrato ante los institutos de servicios registrales ni nada. Entonces es algo extra adicional que se puedan ellos ahorrar si van al corriente de sus impuestos. Entonces, a ver, recapitulando. Llevo dos programas, microfinanciamiento y propime. Tenemos otro para las empresas turísticas que se llama Profitur, que igual otorgamos financiamientos que van desde los 2 millones, básicamente desde los 10 mil ahí hasta los 2 millones, igual con una tasa de interés que va del 12% y baja al 6.5% anual. Por pago puntual. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Básicamente en el Profitur, aquí la duración del crédito es de 48 meses, en el propime de 36 meses. Sí. Tienen un año más. Porque va a enfocar básicamente a la rama hotelera, restaurantera y demás. Tengo muchos hoteles que han venido creciendo en el estado. Sí, sí. Y que han hecho una serie de, por ejemplo, más habitaciones. Sí. Y esto hace que, pues bueno, requieran de un mayor tiempo para poder pagar. Claro. Bueno, ese es el tercer programa. Y además la vocación de Morelos, ¿no? Así es, turística. Un programa que ha venido también creciendo y beneficiando a un mayor número de empresas del área turística. Otro que se llama Fortalece, que este, pues bueno, prestamos desde 10 mil hasta 80 mil pesos. Sí. Este programa es básicamente la continuidad de los microcréditos que quieran crecer y ya ahora sí se quieren dar de alta en Hacienda. Ya entran a Fortalece, ya entran a Fortalece, les podemos prestar desde hasta 80 mil pesos con una tasa de interés que va del 12% y baja 9% por pronto pago anual. Muy bien. Sí. Muy bien. Y, pues bueno, una vez que tienen el Fortalece, ya pueden acceder a un ProPrime para poder crecer. Este es otro programa. Tenemos otro programa que es nuevo, que nosotros lo sacamos el año pasado, que es quien quiera poner una franquicia aquí en el estado de Morelos, puede venir a Fondo Morelos y Fondo Morelos le presta hasta un millón de pesos o el 50% del valor inicial de la franquicia. Ok. Vamos a decir que una franquicia vale un millón y medio. Sí. ¿Sí? Fondo Morelos te presta 750 mil. La mitad de lo que cuesta. Sí, la mitad de lo que cuesta. ¿Me platica de los requisitos después de la pausa? Claro. ¿Sí? Porque me interesa mucho eso. Hemos visto que vienen marcas muy reconocidas, nacionales e internacionales, y hay gente que está buscando esa oportunidad de negocio. Y si yo, en lugar de emprender por mi cuenta, quiero una marca que ya la gente conoce, me da seguridad, la gente lo ubica y es, si no, garantía, cuando menos más. Y ya cada vez prestamos más a franquicias. Además. Ya nos están ubicando. Ahorita vamos a regresar con más de esta entrevista con la directora general del Fondo Morelos. Antes, mensajes, volvemos a Morelos Trabajando. Morelos Trabajando es el nombre de esta emisión y hoy viene muy bien a cuento por el Fondo Morelos de lo que hemos venido platicando. Y antes de la pausa le preguntábamos a la directora general, María Guadalupe Ruiz del Río, acerca de este programa específico para quien quiera acceder a una franquicia con las bondades que decíamos, una marca ya conocida, ya posicionada, me da tranquilidad para poder invertir y traerla a Morelos. Bueno, sí, otorgamos, ahí tenemos un programa que se creó el año pasado, repito, otorgamos financiamientos que van desde el millón hasta el 50% del valor inicial de la franquicia, revisamos que esté en el Instituto Nacional de Franquicias, la franquicia, para que exista, y pues bueno, ya hemos otorgado dos y vamos por más, apenas. ¿Nos dice más o menos de qué rubro que nos diga la marca? Sí, claro, una es de pestañas todo belleza, que ya está ubicada en Río Mayo. Muy bien. Y la otra es un café, un café punta del cielo, lo van a poner aquí en Morelos. Ya lo dijo. Ya lo dije. Y ahí vienen por más, que a veces se interesan más, estamos dando a conocer este programa y pues bueno, queremos apoyar a más empresarios para que quien quiera poner una franquicia lo pueda hacer con recursos del Fondo Morelos. Correcto. Eso es para la gente que está ya consolidada. ¿Qué pasa con quien quiere apenas dedicarse, quiere emprender, quiere decir, yo ya estudié, pero no quiero laborar, quiero yo ser que dé fuentes de empleo, quiero jugármela con Morelos? Mira, tenemos un programa que es especial para emprendedores, no significa que sean jóvenes, alguien de 30, 40, 50 años lo puede hacer. Otorgamos un financiamiento que va desde los 10 mil hasta los 100 mil pesos, con una tasa de interés que va del 12 y baja al 7% anual, por pronto. Pero hay que cumplir. Hay que cumplir, ese es el beneficio. Claro, claro. Y ese es el apoyo. Y los únicos requisitos ahí es que se incuben en una incubadora de empresas reconocida o mediante el programa en línea del INADEM, que es el PIL, ponen ahí y con una calificación superior o igual a 8, nosotros les entregamos el recurso. Y pues bueno, tienen un plazo igual de 36 meses para pagarme el crédito, muy accesible. Y pues bueno, cada día más, también apoyamos a más jóvenes emprendedores que quieran poner un negocio y quieren ellos emprender por ellos mismos. Y pues bueno, tenemos otro programa también que se llama facturación a la cobranza, que apoyamos, por ejemplo, a todas las empresas que están en Orgullo Morelos. Sí. Que pues bueno, las grandes empresas les pagan a los 30, 60, 90 días, cuando Morelos les apoya con un recurso. Y una vez que la grande empresa les paga, nos pagan nosotros. Lo devuelves, los reembolsos. Así es. Está muy bien. Ese es muy bueno. Y pues bueno, tenemos otro programa que es Proyectos Productivos. Este es un programa en conjunto a nivel federal con el INADEM y otorgamos ahí un financiamiento hasta los 3 millones de pesos. Y ese es una estrella también. Nada más que sí son un programa que solamente se abre una vez al año. Sí. Los demás están operando los 365 días. ¿Y van para quién estos recursos? Pues para cualquier empresario, no está etiquetado para ninguno. Pero que sí nos demuestra, que tenga un plan de negocio, es un poco más estricto. Sí, claro. Tiene también el proyecto. Así es. Y pues bueno, aquí sí prestamos hasta los 3 millones. Y la tasa de interés es del 12% y baja al 6% anual. Incentivando el cumplimiento. Exactamente. Este es otro de los programas que opera Fondo Morelos. Y te quiero comentar algo que estamos a punto de lanzar. A ver, sí, sí. Primicias, primicias. Y que el gobernador no solo va a anunciar, porque esto es algo nuevo. Por primera vez en la historia de la institución, ya el instituto va a ofrecer financiamientos hasta los 5 millones de pesos. Y también dentro de esos 5 millones de pesos van a poderlo ocupar para adquirir un inmueble para su empresa. Excelente. Excelente. Igual, con una tasa de interés anual que va del 12% y por pronto pago baja al 6.5% anual. A la mitad. Con algunas restricciones ahí, porque pues bueno, tienen que tener sus empleados dados de alta en el IMSS, con algunos requisitos de facturación y demás. Cumplir, ¿no? Pero pues bueno, esto es algo nuevo. Y pues bueno, queremos cada día que las empresas de Morelos se fortalezcan, crezcan y que volteen a Fondo Morelos como la única opción en cuanto a creyentes. Que no volteen ni a bancos ni a financieras, sino que se vengan con nosotros. No hay necesidad con las tasas, con las facilidades, con la gama de programas que tienen. Y el único requisito es como cualquiera que va a solicitar un crédito a una financiera o institución bancaria, sí hay que cumplir porque hay que tener todo en regla. Tenemos, sí, checamos sus estados financieros, revisamos que estén al corriente de pago de sus impuestos. Sí, buro de crédito. Revisamos su buro de crédito. Somos menos estrictos, si lo quiero comentar, que los bancos o las instituciones financieras. Así no pasa. Porque, pues bueno, si traen algún atraso y demás, ahí lo vamos viendo. Sí. O, por ejemplo, que no pagaron el celular y traen ahí, los metieron al buro. Sí, caray, o una tienda departamental. Dices, bueno, pues ya lo aclaré, pero ahí sigue reflejándose. Con que nos demuestres que ya lo aclaraste, yo sí te doy el crédito. Correcto. Entonces, eso es lo que permite tener un poco más de flexibilidad en el otorgamiento de los créditos. Entonces, pues bueno, es por eso que, pues bueno, Voltenas y a Fondo Morelos, véanos como la única opción crediticia aquí en el estado, porque de verdad no hay crédito más barato que los que ofrece Fondo Morelos. Estamos convencidos. ¿A dónde deben dirigirse para tener más información, para pedir los datos, los requisitos? Pues bueno, estamos ubicados, la matriz, en la calle Planda Yala 825, justamente donde está el Infonavit y ese edificio ya grande donde hay varias instituciones gubernamentales. Sí, lo que era Plaza Los Arcos en Planda Yala. Así, hace mucho año. Uy, sí. Donde estaba la pista de patinar. ¿Se acuerda? Sí. Híjole. Ok. ¿Quién nos fue a patinar esa pista? Yo creo que muchos. Muchos de los que vivimos aquí. Estamos ubicados ahí, está la matriz, estamos en el primer piso y ahí se encuentra Fondo Morelos. Ajá. También nos pueden, también cualquier información que deseen, pueden entrar a la página de internet, que es www.fondomorelos.gov.mx. Sí. O pueden marcar al teléfono 322-0270, para que ahí les podamos dar la mayor información. Y pues bueno, les repito, tenemos dos sucursales, una ubicada en Cuautla. Sí, que nos vengan hasta acá. Para que no me vengan hasta acá. Zona Oriente atendida. Zona Oriente y Zona Sur, Jojutla. Las direcciones se encuentran en las páginas de internet o cualquier cosa que quieran preguntarnos. Estamos ahí a sus órdenes. Repito el teléfono, es el 3220270. Pues le agradezco mucho que haya venido a Morelos trabajando. Le felicito por cómo ha crecido el número de créditos, los montos, la eficiencia en su personal, el creer en Morelos. Yo creo que el eslogan sería, creemos en Morelos con este fondo, fondeando a quien quiere mejorar, crecer. Y esto es un círculo virtuoso, generación de empleos, generar riqueza en el mejor sentido. Y queremos demostrar que en Morelos tenemos las mejores instituciones. Así es. Y Fondo Morelos va a ser una de ellas. Es una prueba tangible. Muchas gracias, directora. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. La directora general del Fondo Morelos, María Guadalupe Ruiz del Río. Hasta aquí el programa. Soy Carlos Félix. Hasta la próxima. Música Música Música